Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Maite Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello, amore, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito Es Inevitable. Y sí, todavía no me ha regresado la voz. Digo, todavía no, porque si estuviste conmigo hace poquito, el 28, hice... Bueno, digo 28, no tiene ningún sentido decir fechas en un podcast que grabas y que puedes escuchar en cualquier momento. Pero a la hora de la grabación de este podcast, pues justo hace unos días he hecho un súper evento para agradecer a todas las mujeres que habían comprado el libro Tu Éxito Es Inevitable en la preventa. Y justo mi voz estaba empezando a regresar ese mismo día. Y al día siguiente ya estaba en Madrid para firmar ejemplares con súper cracks que si estabas en Madrid seguramente estás escuchando este podcast. Había más de 150 súper mujeres que además me encantó la soledad porque se estaban sacando fotos entre ellas como dando el teléfono a una para cada otra. La saca la foto conmigo. Estábamos ahí como haciendo una cadena del amor y de la abundancia. Era muy guay. Y es un momento para mí que me hace mucha ilusión poder abrazaros, miraros a los ojos, conocer un poquito de vuestra vida. Y aunque, claro, no puedo estar mucho con cada persona, intento de verdad que sea un momento que tenga sentido, ¿no? Y donde se sienta el amor porque así todas recibimos y creo que todas nos vamos más llenas, ¿no? Al menos es la sensación que yo he tenido y el feedback que también me han podido hacer. Así que, claro, esto no ha ayudado mi voz, evidentemente. Y porque se me ha ido, si no me conoces, dicen, coño, dame el contenido, me da igual porque se te ha ido la voz. Pero bueno, lo explico para todas las que me estáis siguiendo desde hace mucho tiempo, estaba en Londres con unas amigas al inicio de la semana pasada. Es como que me va un poco el tiempo por todos lados. La semana pasada y había un festival super cool donde estábamos. Pero claro, es Londres, no hace tiempo como Barcelona. Yo estaba tipo vestida como si fuera Barcelona porque de hecho ahí se visten igual aunque hace 14 grados. O sea, no tienen frío. Y obviamente lo primero que se fue es mi voz. Así que aquí estamos y no pasa nada porque hoy no voy a hablar mucho ya que es una grabación de un ritual de luna negra que he hecho el mes pasado y ha sido súper bonito. Realmente lo he aprovechado para dar también algunos tips de manifestación y enseñaros a usar el soplido y la respiración para potenciar tus manifestaciones. ¿Qué tiene que ver la manifestación y el soplido? Sí, 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 tiene mucho que ver. Y hablamos de más cosas como la diversión, como forma de soltar y confiar, cómo integrar la diversión en tu día a día y más cosas que no te quiero mencionar ahora. Ahora disfruta muchísimo este directo que hice en Instagram y en Facebook inicialmente. Hay una parte de tips, una parte de ritual, todo te va a servir muchísimo y sobre todo esto es un ejercicio que vas a poder usar más veces para potenciar tus manifestaciones. Así que espero que lo disfrutes muchísimo y te mando un mega abrazo. ¡Hola! Estuve organizando este directo con una idea de lo que quería hacer, pero sobre todo la idea era estar con vosotras, estar con vosotras, celebrar con vosotras, poder daros lo que queríais para hoy. Y muchas habéis hablado de ritual, otras tips de manifestación, lo vamos a juntar y vais a ver por qué, porque os voy a explicar mejor cómo lo vamos a hacer. Pero mientras tanto, vete tú pensando en qué es lo que quieres manifestar. Porque para hoy necesitas como este objetivo que quieres ver realizarse, materializarse en tu vida. Yo también os quiero. Entonces, quería de verdad estar con vosotras. Normalmente no hago para la luna nueva, hago específicamente luna llena, ya lo sabéis. ¿Sabéis que creo que son casi dos años que estamos haciendo los encuentros de luna llena? O un año y medio, creo. Es increíble. En fin, pero esto, quería estar con vosotras por dos razones. Esta luna nueva está en mi signo, Géminis. Y también daros lo que queréis en este momento de transición, porque realmente a nivel astrológico estamos saliendo de un periodo que todas lo sabéis y me habéis seguido y los rituales que estuvimos haciendo juntas, que han sido súper cargados de eclipses, de Mercurio retrógrado y por fin estamos empezando a salir, que de hecho Mercurio sale el 3 de retrógrado, pero ya con esta luna que te trae como este signo de Géminis que es más la diversión, la fiesta, estar pensando más en el afuera y te puede dar como más esa claridad que desde el caos que hemos vivido en las últimas semanas era incluso difícil saber qué es lo que quiero, por dónde quiero tirar y encaminarme, ¿no? y podemos empezar a tener esta claridad ahora desde una energía que es más de divertirnos, más de comunicar, de crear relaciones con los demás que cuando estaba hablando tanto con mis alumnas como con la comunidad esas últimas semanas la energía era mucho de introspección y mucho de pesadez, si alguna la habéis sentido también esta pesadez a la hora de sentir que toda la mierda que tengo dentro, los bloqueos, los miedos, están saliendo realmente para que los atendamos, ¿no? Entonces ahora es como que tenemos la oportunidad de salir un poquito de ahí así que es celebración y quiero estar también con vosotras para esto. Entonces me habéis pedido cuando he puesto unas stories antes hace como dos horas estaba como ¿qué voy a hacer hoy? Realmente no lo sé qué voy a hacer. Quiero que sean ellas que me lo digan, ¿no? Y dije, ok, ¿qué quieres? ¿Quieres un ritual? ¿Quieres tips de manifestación? ¿Quieres que vaya respondiendo a tus preguntas en directo de manifestación para que pueda estar como contigo apoyándote en lo que estás manifestando ahora? Y la verdad es que ha habido un mix, ha habido muchísimas respuestas y esto me hace siempre muy feliz porque se ve que estáis súper emocionadas con estos encuentros y yo también. Y la mezcla era como un poco tips de manifestación y un poco ritual, ¿no? Así que lo que quiero es mezclar las dos cosas y daros un tip de manifestación y luego enseñaros cómo lo podéis usar en un ritual. y este tip de manifestación es cómo usar el soplido para manifestar mejor. Y el soplido es algo que no he hablado mucho realmente, me daba cuenta porque pensaba ¿qué significa el Géminis? ¿no? Géminis tiene muchísimo que ver con la comunicación, comunicación tiene que ver con el soplido, una representación del comunicar, es este soplar, el aliento, ¿no? Hablar. Y es también una súper herramienta de manifestación que muchas veces ni siquiera pensamos en usar y que tenemos que usar para poder poner todas las posibilidades, ¿no? De nuestro lado y ayudarnos al máximo en esto que queremos ver materializarse en nuestra vida. Realmente, si tú piensas en el soplido, en la respiración, o sea, todas las tradiciones espirituales y muchas tradiciones o más bien prácticas de sanación lo usan. Por ejemplo, en los budistas hay muchas meditaciones que a través del soplido estás sacando la mala energía de tu cuerpo, las semillas de lo que se llama el mal karma en forma de un soplido negro que lo saca y que lo limpia. Si estás hablando de ciertas prácticas chamánicas a la hora de querer manifestar algo, el hecho de estar soplando sobre la imagen de tu manifestación, el soplido de vida le permite dar tu propia energía de vida a la manifestación, a la imagen y la energía de vida es lo que tenemos para manifestar porque todo es energía. Entonces, ¿qué es lo que tú das a tus intenciones, a tus visualizaciones? Realmente es tu energía de tu vida, es tu atención, tu intención y donde tú pones la intención das la energía, donde das la energía se crea la materialización, la manifestación. Entonces, el soplido que representa esa energía de vida también ayuda muchísimo en muchos rituales, en muchas tradiciones a darle como más poder a eso que quieres manifestar. Y también, si piensas en yoga, el pranayama, el trabajo de la respiración, mis alumnas conocerán el breathwork, que es una cierta tipología de respiración sin pausa para crear realmente este nivel de sanación muy profundo, porque en la respiración está también la emoción y están todos los recuerdos, incluso los recuerdos que no tenemos a nivel consciente y los podemos sacar en tantra, también se usa muchísimo. Entonces, os voy a enseñar una manera muy fácil de usar la respiración para poder darle poder a tu manifestación que se puede usar en un ritual. Buenísimo, me alegro mucho que estéis juntas, entonces, yo creo que el directo depende porque como me habéis dado muchas ideas para hacer hoy, pues también puedo quedarme un poquito después si tenéis algunas preguntas de manifestación, estoy muy feliz de serviros como siempre. A ver si hay una pregunta, sí, siempre se queda grabado y también lo ponemos en el podcast, estará en agosto, creo, en el podcast, así que tranqui que lo tendrás. Entonces, como os estaba comentando, hay como más calma, no sé si algunas de vosotras lo podéis estar sintiendo, que se está empezando como a tener más calma a nivel energético que las últimas semanas, incluso como todo el inicio de la primavera, que honestamente fue bastante heavy a nivel tanto astrológico como social, económico, geopolítico, que muchas veces si tú miras van muy de la mano, solo que no nos damos cuenta cuando no tenemos como esta mirada un poco macroscópica de ver como todas las piezas encajan muy a menudo. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a querer hacer? Vamos a poder tener como más claridad, lo que decía antes, para salir de este caos, este caos en el que hemos estado metidas con muchísima introspección, a veces muchas dificultades para comunicar, muchas dificultades para saber que claramente quiero y ahora entramos en un momento en el que podemos decidir más claramente qué quiero hacer, qué quiero manifestar y qué quiero hacer. Desde esta energía más de diversión y no tanto de me estoy jugando la vida, porque una de las cosas que más nos sabotea en el camino de manifestación es pensar que me estoy jugando la vida cada vez que quiero manifestar algo y no es así. En realidad, una de las mayores energías más positivas y más eficientes a la hora de querer manifestar lo que tú deseas es la diversión. ¿Por qué? Porque si tú sabes a nivel de vibración, las diferentes vibraciones de las emociones, todo lo que está en si no lo tengo, me muero, trae el control, el control trae el miedo, el miedo de las emociones más bajas y la diversión que está en el, trae el soltar y el soltar es el confiar, que el confiar tiene la misma vibración que el amor porque confío que esto que yo quiero me va a llegar. Entonces, cuando puedes integrar más esta energía de diversión a tu vida, no solamente en torno a tu manifestación, sino de manera general, es decir, no es sólo que te tienes que divertir mientras estás manifestando lo que quieres manifestar, sino darle cabida a la diversión en tu día a día. Entonces, esto puede ser muy diferente para cada persona. A ti te puede divertir algo que a mí, no sé, para mí es muy aburrido, pero necesitas, sobre todo en este momento, dejarle más cabida a esta diversión para poder elevar tu vibración y no estar tanto en el me estoy autoanalizando, que esto en el proceso de desarrollo personal lo veo demasiado, es como me estoy constantemente analizando para ver qué creencia es que me está bloqueando o qué patrón ha hecho que ahora ha hecho esto, no, o sea, lo que decían mis alumnas la semana pasada es como mi regla es si me pasa tres veces, si me pasa tres veces de perder mi cartera en la calle, si me pasa tres veces de enfermar justo cuando puedo empezar a descansar, ok, ahí hay un patrón, ahí voy a ver la creencia, voy a ver dónde está el autosaboteo, pero si no es súper importante decir como, bueno, a veces la vida pasa, está bien, si yo puedo divertirme, si yo puedo reír de mis errores, en realidad, esto es el aprendizaje y ya puedo pasar a otro nivel, así que te invito de verdad en este momento a ver dónde te tomas las cosas demasiado en serio, porque incluso para la manifestación de dinero que es uno de los temazos de las personas que vienen a mí en general las personas que están interesadas en la manifestación es como que con el dinero ya está, hay esta dimensión de o lo tengo ahora o me muero y todo esto evidentemente retrasa lo que queremos manifestar, entonces en torno al dinero date cuenta también que nunca estuviste en la calle, nunca estuviste en la calle, de alguna manera aunque fue alguien que te prestó dinero, que de alguna manera te ayudó, siempre acabaste teniendo lo que necesitabas y muchísimas veces ni siquiera nos damos cuenta de esto y estamos así como si no fuéramos a morir si no llega exactamente este dinero, esta manifestación, esta cantidad en la fecha exacta, entonces todo esto tiene que, si no, no pasará y si no lo tengo me voy a morir o que soy un fracaso o que nunca acontecerá, en realidad son todas las cosas que te sabotean, así que piensa en torno a esta manifestación de dinero u otra, cómo es que me puedo liberar de esta presión, cómo es que me puedo divertir más en torno a esta manifestación o en general en mi vida, porque realmente la diversión y el control, la diversión y el miedo es difícil que cohabiten en el mismo cerebro, entonces, cómo puedes hacer para que sea más divertido tu camino hoy, ¿ok? Entonces, de verdad que puedes escribir incluso cosas en el chat porque ahí puedes inspirar a otras, a algunas que están diciendo, es que no tengo ni puta idea porque mi vida es todo trabajo, vale, de verdad que no tienes cinco minutos porque tal vez por ahora el tiempo que podrías tener de diversión lo estás ocupando solamente a ver la vida de otras personas que parecen vivir la vida de sus sueños en Instagram y había una frase que he visto que decía, mayoría de las personas nunca vivirán la vida de sus sueños porque están demasiado ocupadas en enseñar en Instagram que ya la están viviendo y me pareció genial, ¿sabes? como toda esta falsedad que ves en Instagram y es verdad que muchas veces algunas me dicen que tampoco enseño demasiado de mi vida, personalmente no creo que aporte demasiado valor que veas lo que estoy comiendo al mediodía o en qué hotel me estoy quedando, que sí, de vez en cuando me sale porque estoy contenta de compartir con vosotras pero la mayoría de las veces no es lo que tengo ganas de compartir, ¿no? Entonces, ¿qué contenidos estás consumiendo tú? Porque si tu idea de la diversión es ver cómo otras personas se están divirtiendo en Instagram y luego dices que no tienes tiempo para divertirte, en realidad estás mintiéndote y en realidad esta es una forma de autosabotaje porque es una forma de mantenerte siempre en el no tengo suficiente y no soy suficiente y en la frustración y ya conoces toda la plétora de investigaciones que enseñan que cuanto más tiempo mirando la vida de los demás pasamos, cuanto más nos desconectamos de los pequeños placeres de nuestra propia vida. Entonces, evidentemente, estoy diciendo esto en un directo de Instagram, que no está mal estar aquí, evidentemente, pero elige, observa, hasta qué punto me siento bien cuando lo estoy haciendo y hasta qué punto me está restando energía. Porque ves la diversión, a veces pensamos, no sé cómo divertirme, pero muchas veces empieza por dejar de hacer las cosas que te restan energía porque cuando dejas de hacer las cosas que te restan energía, entonces, naturalmente, tienes este como renacer de energía vital que ya te enseñará, wow, tengo ganas de hacer esto, voy a probar esto y darte como más más informaciones. Espera, que estáis escribiendo mucho y no estoy leyendo nada. Ja, 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 qué buena eres. No sé por qué te estás riendo igual. Sí, bien. Sí, un buen libro, una cerveza con amigos, una cena con mi pareja hablando, de todo, aunque vivamos juntos, tejer al crochet, me encanta, bailar, bailar, leer, bailar, sí, o sea, pelis, dormir, me hace muy feliz, a mí también me hace feliz dormir, es como que la gente no le entiende lo guay que es dormir. Para mí divertir me gusta hacer una siesta, te juro, fluir en armonía, por eso no puedo vivir en Francia, no sé por qué no duerme en la siesta, es como súper raro. Ok, buenísimo, veo que estáis poniendo como muchas ideas, estoy con mis amigos, sí, como salir de la pantalla para estar más en la vida real, ¿sabes? y una de las cosas que a mí me gusta hacer y lo compartía en el kit de manifestadora experta que mando los lunes a las que estáis en mi lista es realmente esta idea de hacer esta lista de qué es lo que me da energía y qué es lo que me resta energía y yo lo hice en un momento que tenía poquísima energía, de hecho puedes leer escuchar el podcast que se llama ¿por qué estás tan cansada? porque también hablo de esto en este podcast y ahí hice como la lista de lo que me resta energía y lo que me da energía y me daba cuenta que por ejemplo una de las cosas que me resta energía es estar delante de la pantalla, ¿no? pero literal, o sea, no sé si te pasa a veces pero me parece que como que me aspira, lo siento, es como súper curioso, siento que la pantalla me aspira la energía, te juro, como, y siento como si tuviera como hay una batería que se está bajando, 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 tanto más, cuanto más estoy, estoy deslizando, mirando, es como, yo estoy, parece que he corrido un maratón o que he hecho como un día entero de trabajar pero realmente estoy tipo 45 minutos en las redes y es una locura y si tú estás como, si tú estás como más, o más bien, el hecho de escribir esto, mira, al final estoy dando tips de manifestación, luego regresaré a lo del soplido, vamos fluyendo con lo que está llegando, entonces, si tú estás haciendo este trabajo de hacer esta lista de lo que me resta energía, lo que me da energía, ya nada más por hacerlo vas a tener más la conciencia y cuando yo hice esta lista me di más cuenta aún de cuánto me estaba restando energía el hecho de estar delante de estas pantallas que sí nos conectan pero también nos desconectan, ¿no? de alguna manera y entonces escríbelo y de verdad que toma el compromiso contigo misma de hacer más de las cosas que te dan energía, o sea, parece simple pero no lo hacemos y muchas veces porque ahí no hemos puesto nuestras unidades, tiempo y atención que son nuestras mayores riquezas, ¿no? Entonces, haz la lista porque por ahora cuando yo te lo hablo tal vez te parece guay pero no te llega realmente la idea de qué es, ¿por qué? porque tienes una cultura muy baja de lo que te hace bien, ¿por qué? porque tenemos la atención en lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer, entonces se nos pasa la vida así, tú pon la atención ahí, haz esta lista, hazla hoy, hoy, mañana, que además tenemos esta energía de la nueva luna que es este nuevo ciclo que se empieza, además estamos como cambiando un poco de estación, aunque estés en el hemisferio sur y que estés entrando en el invierno también es un nuevo ciclo, también es una nueva temporada, ¿no? hay muchas que está escrito bien cocinar, shopping, bailar, cantar y eso es genial y vayamos creando más cultura de lo que nos hace bien porque en las mejores, de las mejores maneras de manifestar es darle más cabida a eso que nos hace bien, ¿por qué? porque entonces tanto el campo como el universo como tu mente te va a enseñar más maneras de sentirte bien porque entenderá que esto es importante para ti y ves, muchas veces parece que la manifestación es algún truco psicomágico que es algo raro pero realmente no lo es o sea hay muchas cosas que puedes hacer en el día a día que te permiten manifestar mejor lo que quieres y menos lo que no quieres y esto empieza con vivir de manera más consciente y este ejercicio te ayudará buenísimo entonces alguna dice yo no sé qué hacer como para sentir más energía pues una manera súper simple de saber qué es lo que te da más energía si tú no sabes todavía es empezar esta lista pero no escribes nada porque el universo odia los vacíos entonces como el universo odia los vacíos cuando tú dejas esto abierto vas a tener automáticamente más la atención durante una semana en ay ¿cuándo es que me siento con energía? es increíble esta persona cuando le hablo y a mí me pasa ciertas amigas que las quiero cuando hablo después estoy con menos energía porque en este intercambio soy más yo la que voy a dar la energía vas a dar la energía la positividad y me siento como que tengo un poquito menos de energía no es que me estoy vaciando porque si te estás vaciando ya quieres pensar si realmente quieres seguir con esta persona en tu vida pero a veces hay personas que pasan por un momento difícil y no por eso las quieres tirar entonces observa con qué otra persona puedes compensar tengo otras amigas que es como wow es que parece que acabo de dormir ocho horas de toda la energía que tengo cuando estoy hablando con ella entonces esto te permite cuando no tienes cultura porque a veces somos incultos de lo que nos hace bien crear esta cultura para ti una ducha alguna claro el agua es de los mayores limpiadores energéticos de hecho para hoy pensaba podría ser un ritual de limpieza energética podría estar guay pero luego me vinieron otras ideas no puedo hacer todo al mismo tiempo y de hecho pienso que lo haré para el 28 de junio para las que estáis que habéis comprado en la preventa del libro porque muchas veces me habláis de la negatividad y de cómo estar hablando de cómo quitar esta negatividad que hay en el entorno a la hora de chuparte todo y querer manifestar igualmente ok buenísimo hola Aileen Ramírez hoy planté una moneda de oro dice Andrea buenísimo pasear escuchar música acariciar a mi mascota es verdad que el hecho de tener animales mascotas ayuda muchísimo para la energía vas a ser 33 años la edad de Cristo sí es verdad gracias 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 por crear Maite hay que hacer algo también sobre la falta de merecimiento wow la parte de merecimiento bueno lo hablamos en detalle en eres un imán para el dinero y manifiestalo lo trabajamos a full evidentemente también le toco en el libro tu éxito es inevitable es la base es la base lo que nos impide manifestar pero cuando lo piensas el hecho de darte elementos que te gustan elementos que te hacen bien lo que acabamos de hablar también es una forma de merecimiento cuando vienes a USA sí debería haber ido de hecho en abril y al final no fui y puede que en julio pero realmente es como que tengo planes en todos los sentidos chicas así que por ahora no ok entonces el soplido el soplido cómo usar el soplido de manera súper fácil y cómo te lo puedes poner en un ritual hablaba antes del hecho de que el soplido en ciertas tradiciones budistas por ejemplo Kadampa muchas de vosotras lo conocen hay estas meditaciones en las que estás sopliendo soplar soplando a ver chicas ya no sé cómo se conjugue este verbo ¿alguien me puede decir? y entonces cuando estás tú soplando en italiano soplido así soplando gracias chicas cuando estáis soplando te limpias ok entonces lo que puedes hacer cuando tú te puedes hacer tu pequeño ritual que ahora lo estamos haciendo juntas pero lo puedes hacer en cualquier momento incluso puedes hacer esto antes de visualizar porque muchas veces a la hora de hacer un ritual en realidad traemos nuestra energía basura al ritual y ¿qué es lo que le da el poder al ritual? es la energía que tú traes es tú quién eres no es el ritual en sí que ya lo sabéis que siempre lo repito entonces cuando tú quieres que tu ritual sea potente pero que has tenido estrés durante el día que estás como una bola de nervios como se dice en francés boule de nerf no le estás dando una muy buena vibra a tu ritual y en realidad esto es lo que traes entonces puede ser incluso contraproduciente ¿no? el hecho de hacer este ritual para tu manifestación por lo que antes de hacerlo una manera súper fácil de integrar a tus propios rituales a tus propias visualizaciones es hacer lo que te voy a enseñar ahora y sacar la energía basura por la boca en realidad muchas veces se hace por la nariz en estas meditaciones a mí me parece muchísimo más potente por la boca porque sale más aire y porque se siente más entonces lo que vas a hacer ahora sofiando en italiano me encanta que seamos una comunidad tan internacional ok yay Francis me alegro mucho que hayas comprado el libro y espero que lo disfrutes muchísimo y lo harás ok entonces lo que vas a hacer ahora puedes parar un segundo de escribir en el chat y simplemente vas a sentarte yo estoy en el campo así que hasta mi playera está es del campo pero la conexión funciona bien porque está muy guay porque puedo estar con vosotras entonces vas a mantener tu espalda erguida te sientas dejas de escribir lo vamos a hacer rápido no es que vamos a entrar en una gran meditación solo te lo quiero enseñar y vas a inhalar y a exhalar por la boca muy bien inhalas largo y profundo por la nariz y exhalas por la boca cierras los ojos si todavía no los cerraste y vas a imaginar que delante de ti entonces imaginar no es que lo tienes que ver puedes sentirlo visualizarlo solo con la intención funciona también visualizar delante de ti una gran bola de luz entonces puede ser una luz dorada o violeta está genial también que es el color de la transmutación y vas a imaginar que vas a mandar todas las cebillas de karma negativo es decir todos los pensamientos negativos todos los miedos toda la culpabilidad toda la ansiedad en esta bola violeta o dorada solo que este mandar esas energías negativas estas semillas de karma negativo lo vas a hacer a través de la respiración entonces vas a inhalar largo y profundo y vas a exhalar por la boca y de nuevo varias veces inhalas por la nariz y exhalas por la boca y sigues haciéndolo mientras estoy hablando y mientras inhalas por la nariz y exhalas por la boca imaginas que a cada exhalación por la boca sale un humo negro de tu boca y que ese humo negro se va soltando y va viajando hasta el centro de esa bola de luz y que se queda encerrado ahí y tú te quedas siempre más limpia y a medida que vas soplando y soplando toda la basura energética la que está encerrando encerrada en tus tobillos en tus muñecas detrás de las rodillas en tus pulmones en el espacio intercostal todo esto se va limpiando y se va soltando y tú te concentras en esa respiración en ese humo negro que sale cada vez que estás soltando aire por la boca y que va encerrándose en esa gran burbuja de color dorado o de color violeta el que más te guste y sigues haciendo esto y puedes imaginar como desde los rincones más remotos y escondidos de tu cuerpo esta energía este humo negro se va limpiando y se va sanando muy bien y si te es fácil visualizar imaginas que a medida que el humo negro sale de tu cuerpo y se llena por dentro de una luz dorada siempre más dorada como que antes tu cuerpo estaba lleno de ese de esa nube negra gris oscuro que a medida que va dejando espacio como el universo odia los espacios y odia el vacío te llena de una nueva energía y esa nueva energía es una luz completamente dorada que empieza a llenarte desde los pies hasta la cabeza y esta luz dorada que empieza a subir desde los pies hasta la cabeza empuja todo lo que quedaba de humo negro hacia arriba hacia arriba hacia arriba hasta salir por completo muy bien y un último soplido y todo ha quedado encerrado en esa burbuja y vas a aplaudir para limpiar la energía esto se hace en chamanismo aplaude para dejar que lo último que quedaba saliera y soplas una última vez muy bien ahora inhalas largo y profundo y exhalas por la boca y vas a repetir este decreto conmigo en voz alta que es perdono suelto suelto y lo entrego a la fuente para que lo transmute todo muy bien inhalas largo y profundo exhalas largo y profundo y ahora abres los ojos y si tienes alguna pregunta te puedo responder entonces esto lo puedes hacer en cualquier momento cuando antes de empezar a visualizar porque es como que le estás quitando y estás regresando a lo que se llama la energía neutra la energía cero que en realidad es la energía base del universo desde donde nacen todas las manifestaciones es la energía antes de encarnarte y esta energía te permite ser un nuevo potencial una página blanca y elegir qué haces con esa página blanca entonces esto ayuda a limpiar la energía evidentemente ahora no es que te he guiado una meditación súper guay donde me he puesto ahí a poner música e ir lento tal no porque realmente mi propósito es que tú estés aprendiendo a hacerlo ya me dio pena cuando empecé a ver el humo negro totalmente sí antes de la hipnosis también vale ahora os voy a enseñar una cosita rápida antes de cerrar muy bueno eso es o sea realmente si tú no visualizas no importa porque con la intención sirve y otra cosa una vez que tú estoy limpiando hace días no total y es muy bonito y realmente es una meditación que también lo puedes hacer solo una meditación básica sin hacer luego visualización ni nada o sea solamente esto porque alguna podéis decir si yo habéis sentido que os hacía más fácil enfocar vuestra mente gracias al ejercicio del humo negro claro claro porque la definición de la meditación es enfocar la mente en un solo punto de atención y el hecho de tener el foco en el humo negro te parece como mucho más fácil que solamente estar respirando o pensando en una cosa ¿no? buenísimo buenísimo en el proceso sonreía algunas lloraba claro porque estás limpiando te puede parecer que estás llorando o que estás triste y entonces otra manera una vez que tú estás visualizando que te puede ayudar también un montón para darle más fuerza a la manifestación es visualizar la imagen de lo que tú deseas manifestar y poner tus manos así entonces las manos así ¿por qué las ponemos? porque sabes es como si quisiera que me escucharas mejor es como que me forma un altavoz ¿no? de los dos lados de la boca y el hecho de tener esto ¿por qué lo hacemos? para que nuestra voz llegue más lejos y en realidad es exactamente lo mismo cuando estás hablando con el campo cuántico es para que tu energía llegue más lejos y que tu energía vaya comunicándose y vaya y vaya llegando más lejos y simplemente el hecho de poner tu visualización una foto de lo que quieres conseguir incluso tu tablero de visión todo lo que quieras en este momento puedes ponerlo así y lo vas a hacer conmigo ahora sensación de limpieza bostezos liberadores se suelta atención me encanta si la frase al final es muy importante entonces simplemente vas a poner aquí tu mano inhalas y puedes poner literalmente la foto delante de ti o cerrar los ojos e imaginar que tienes la imagen de lo que quieres visualizar entonces ahora lo hacemos cerrar los ojos puedes hacer la imagen de lo que quieres visualizar que sea un número en la cuenta bancaria una pareja no te preocupes por hacerlo bien ahora lo harás de nuevo después inhalas vas a soplar lo vas haciendo varias veces mientras estoy hablando mientras soplas sientes como toda esta energía tan limpia que acabas de limpiar que acabas de llenarte de esta energía dorada del universo de esta energía del punto cero que es la energía de la manifestación de las posibilidades infinitas de todo puede ser todo lo puedes hacer y tener lo sigues soplando toda tu energía de vida en esa manifestación que quieres ver materializarse en tu mundo en tu realidad y nada más con ese soplido con este foco con esa atención le estás dando más poder que nunca a tu manifestación inhalas largo y profundo y sueltas puedes soltar las manos y dices en voz alta hecho esta hecho esta hecho esta y ahora me puedes decir si tienes alguna pregunta si quieres alguna duda dice alguna dice no para nada hace brujería alguien dirá que estoy haciendo brujería es súper divertido ok chicas entonces esto es súper útil para poder potenciar todo lo que quieras visualizaciones sí entonces si sigues puede pasar que sigas visualizando el humo negro porque estaba haciendo ejercicio y como que la mente suele tardar un poco como un diésel se tarda un poco en cambiar de ejercicio en cambiar de idea entonces simplemente vuelve a hacerlo más tarde no pasa nada es simplemente que aún estás con esta idea de limpiar y que tú quieres limpiar un poquito más de tiempo así que me ha encantado gracias me alegro un montón chicas me alegro un montón chicas siempre es un placer estar con vosotras ya lo sabéis entonces esto se puede hacer absolutamente cuanto queráis si tú no lo has hecho si no lo has acabado te recomiendo que lo hagas ahora en este momento que es luna nueva también es buenísimo hacerlo en luna llena porque todo lo que tiene que ver con limpiar luna llena es lo más ya sabéis es el cierre del ciclo que guay estoy leyendo vuestras mensajes de amor al mismo tiempo y con esto chicas ya está acabamos aquí ahora este directo muchísimas gracias por escuchar este episodio si te encantó lo que escuchaste y quieres más puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com también si lo sientes déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa nos vemos pronto recuerda tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino sin suscríbete Gracias por ver el video.